La ciudad de León cuenta con más de 100 kilómetros de ciclovías en alguna de las principales vialidades que surcan la mancha urbana. Las autoridades se jactan de ser una de las ciudades con mayor cantidad de ciclovías, solo por detrás de Bogotá en Colombia y Curitiba en Brasil. Sin embargo, existen tramos en los bulevares como La Luz, en donde la traza se ve reducida a terracería y escombro, situación que provoca el uso del arroyo vehicular para los ciclistas. De acuerdo con cifras del Instituto Municipal de Planeación en León, actualmente se realiza un aproximado de 100 mil viajes en bicicletas al día, lo que representa un 6.1% de viajes en la mancha urbana. De este porcentaje hay casos como los de don Pedro Almaguer, quien relata que las condiciones de las ciclovías por las que transita le han ocasionado algunas caídas. Hay que quieren decomponer, hay veces que las ramas pasan por la cabeza, no, 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 mira, bueno, todo está pagando, todo está pagando, ahora más ahí en el barrio como está también, en el cocino, antes aquí, pues uno pasa por un milagro a veces. Una encuesta realizada por el IMPLAN reveló que el 58% de los viajes obedece a motivos de trabajo, comerciales o escolares, y alrededor del 55% de los usuarios comentaron que las principales problemáticas con las que se enfrentan era la inseguridad, la falta de mantenimiento y que no hay conexión entre otras ciclovías. La autoridad contempla la actualización del Plan Maestro de Ciclovías, mientras tanto las condiciones actuales provocan el reclamo de los usuarios. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Bajío Noticias.